La selección de judo de Aguachica ha sido la más destacada en lo que van de los Juegos Intermunicipales, ganando 12 medallas de oro en las diferentes categorías, individuales y por equipos. Los deportistas dejaron en alto el municipio de Aguachica y así lo demostraron con estos logros que obtuvieron a lo largo de las diferentes competencias. Muy contento, muy agradecido con esa oportunidad que se dio, con este evento que organizó la Gobernación del Cesar. Cabe destacar que hacía más de 25 años no se hacían los Juegos Departamentales Intermunicipales y también destacar que creo que es uno de los pocos departamentos que no tienen sus Juegos Departamentales. En este orden de ideas, pues muy contento, hubo una integración o campeonato para... La cuna del judo del departamento de Saraquianaguachica y pues nuestros alumnos, a pesar de que no eran muy expertos ni muy avanzados, hicieron lo propio en Valledupar, ganando el torneo. Nos ganamos 12 medallas y con ellos también ganamos 10 en la individual, 12 en por equipo, ganamos la competencia por equipo infantil sub-15, ganamos la competencia sub-18, cadete sub-18. Corazón de los entrenadores de judo y todos los entrenadores de Aguachica, que estos Juegos se sigan repitiendo. Muy bien por la organización, impecable todo, los tiempos, la alimentación, los hoteles bien para los muchachos y pues quedamos muy contentos de este trabajo que se hizo en Valledupar. El profe Dodanim espera que este tipo de torneos se sigan realizando para que más deportistas puedan participar y mostrar todo su potencial. Aunque Valledupar superó en medallero al municipio, Aguachica lo declararon campeón por el número de preseas de oro que logró, sobrepasando a la capital. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.